Es el fuego de tus besos que me tiene enamorado Que me lleva de revés Es la magia en tu mirada Tu sonrisa enamorada Y el perfume de tu piel Siempre quise una princesa Y llegó una reina a mi corazón Gigmatizado, apachizado Me has cantifado, tienes loca mi cabeza Vivo atrapado y enamorado Te has adueñado, me has envuelto en tu belleza Gigmatizado, como hechizado Enamorado Eres lluvia en primavera Que da vida y que libera Tus labios dulces como miel Amanecemos enredados Vivir así no es un pecado Yo tu esclavo quiero ser Siempre quise una princesa Y llegó una reina a mi corazón Gigmatizado, como hechizado Enamorado Me has cantifado, me has cantifado Me has cantifado, tienes loca mi cabeza Vivo atrapado y enamorado Te has adueñado, me has envuelto en tu belleza Gigmatizado, como hechizado Gigmatizado, como hechizado Como hechizado, enamorado Gigmatizado yo soy Vivo de ti enamorado Vivo atrapado con esa sonrisa Eres perfecta, mi niña linda Gigmatizado yo soy Vivo de ti enamorado Desde que naciste soy el hombre más feliz Eres la luz de mi vida Gigmatizado yo soy Gigmatizado Vivo de ti enamorado Es tu cara, son tu besos Tu sonrisa es lo que a mí me hipnotiza Magi El hombre feliz Te quiero Me hechizado Sí Gigmatizado yo soy Gigmatizado, hechizado y encantado Gigmatizado yo soy Es que me tiene medio loco Y dulcemente enamorado Dírame yo Initiate Entre los goditos Vivo de ti enamorado O sea, sí Eres lluvia en primavera Eres sol, eres también luna llena